gracias por seguir con nosotros en este programa que es de medallas que saben a oro de verdad señores yo estoy encantada porque en este escenario tenemos a dos de nuestros medallistas olímpicos y ha sido de verdad maravilloso conversar con ellos chris mary por ser la primera mujer en traer este título aquí a república dominicana en tu categoría sacarías por darnos esa plata tan tan maravillosa que nos disfrutamos y tengo algunas ya preguntas de nuestros televidentes y también de los que están en las redes sociales y una de las cosas fundamentales preguntan qué edades tienen no sé yo soy mujer yo 26 años 25 25 o sea no están muy lejos de mí no me pregunten la edad pero también quieren saber cómo como vencieron el cansancio no es fácil porque entrenar en unos juegos olímpicos significa que tienes que estar también preparado antes de subir a tarima y eso implica también un trabajo como ustedes vencieron ese cansancio ese momento que te dicen no ya no puedes más bueno es algo un trabajo en conjunto con los entrenadores por eso son parte muy fundamentales de este éxito porque ellos saben cuando apretar en la práctica y cuando flojar para que nuestro cuerpo de un poquito más entonces ellos son lo que lo que hacen que nuestro cuerpo recupere un poquito de la energía si ahí es donde le mencionábamos la parte fundamental de los entrenadores el levantamiento de pesas pero hay un manejo sistemático de cargas de qué tanto peso puede levantar y ahí es donde entran ellos nosotros no sabríamos qué hacer si podemos levantar pero ellos son lo que los que aplican cuándo y cómo agarrar y soltar definitivamente definitivamente y cómo es esa dinámica de trabajo en equipo cómo es esta dinámica entre los diferentes atletas porque ustedes tienen esta disciplina de pesas pero hay otros que por ejemplo como mary lady que es de de correr otros que está cuando karate cómo es esta esa dinámica y la relación entre los atletas en donde están bueno nos llevamos muy bien de hecho somos amigos mary ley y yo desde hace mucho tiempo y en lo personal he percibido que entre todos los de esta generación nos llevamos muy bien creo que eso ha sido falta parte fundamental de de nuestro éxito la unión y las buenas vibras la las buenas intenciones que hay con todos que se puede notar a flor de piel luz de lind santos por ejemplo que llevo en contacto con él y ha sido mi inspiración para estar donde estoy con un conjunto con otros creo que somos muy unidos en general creo que nos llevamos sumamente bien cómo era su vida antes y cómo es a partir de ahora del anonimato podríamos decirlo así aunque si había competencia y todo a pasar a que todo el país de abel su cara dice este sacaría este es chris mary o sea como es eso es muy emocionante sentir el cariño y el amor del pueblo es muy diferente porque antes yo llegaba y estaba me podía acostar muy rápido pero de verdad que me siento muy agradecida porque nos han acogido muy bien y me siento feliz con todo el pueblo sacaría es un poco complicado pasar de tener mucho tiempo libre para descansar a casi no tener tiempo y ya no poder andar en la calle es bien complicado porque por ejemplo en monteplata yo he tenido que andar así bajo perfil para que la gente no se da cuenta y no solo en monteplata aquí también pero yo creo que es maravilloso porque la gente te ve o sea nos convertimos ya en en algo que le da emociones a la gente y eso es muy importante porque con un simple gesto podemos alegrarle tal vez el día a una persona o motivar a esa persona que haga que se lo que sea y yo cosas importantes y cosas buenas y eso es emocionante ser la fuente de cosas positivas y es así definitivamente es así y ustedes son una inspiración para muchísimos jóvenes muchos chicos que quisieran practicar deporte y que entienden que probablemente no lo lograrían y ustedes son la cara visible de que si se puede si se puede es conlleva esfuerzo conlleva un poco conlleva sacrificio conlleva aprender y tener disciplina pero pero si es posible y ustedes son una inspiración para los jóvenes en la actualidad y quiero decirles que todavía nos siguen mandando preguntas y a través de nuestras redes yo me voy ahora y veo el link donde nosotros tenemos en instagram y le hemos pedido a las personas que comenten que nos digan algo de ustedes y por decirles algunas de las palabras que aparecen aquí y ustedes me permiten algunos dicen héroe gracias gracias se les agradece a otros también los ven le dicen ustedes son la cara de la república dominicana orgullosamente nos enorgullece portar esa bandera en el pecho y resaltar esta bandera en playas internacionales y hablando de eso realmente a nosotros a veces cuando hemos tenido la oportunidad de viajar y encontrarnos con con personas pagadas redundancia de otras nacionalidades nos preguntan y dónde es república dominicana cuál es esa sensación que ustedes sienten cuando tienen que explicarle qué es dominicana y dónde está ubicado por no no me he topado con con preguntas así no a mí me ha pasado no pero yo creo que ese es nuestro trabajo como mostrarle al mundo dónde es dominicana las maravillas de dominicana las maravillas de dominicana promover el nombre de nuestro país nuestra nuestra marca país no pero yo creo que a partir de estos juegos olímpicos creo que entiendo que al mundo le ha quedado claro dónde queda república dominicana que es república dominicana otro de los mensajitos que tenemos aquí algunos son para ti Mariledi dice esa niña es un ejemplo para la juventud dominicana qué orgullo es tenerla para todos los dominicanos no me es muchísimas gracias también hablan de que en el caso de ustedes perseverancia coraje orgullo mucha gente nos escribe que se siente muy orgullosa de ustedes a través de las redes sociales y eso es lo que agradecemos y es lo que en este programa hemos querido que ustedes sientan en el día de hoy ustedes y sus entrenadores el equipo que trabaja junto y quisiera por la representación que tenemos aquí vamos a hacerle un pequeño paneo para que vean a los que acompañan a nuestros atletas vamos a invitarles aquí al set claro que sí vamos a hablar que esos son los héroes también anónimos aquellos que no vemos ellos que están tras bambalina como decimos que hacen el trabajo muchísimas gracias aquí los tenemos Zacaría, Crismery ellos están ahora estamos en vivo y esto fue un poco improvisado así que les agradezco la comprensión pero sí le doy gracias, gracias en ustedes la sociedad dominicana a ustedes nuestra población le dice que son nuestros héroes que estamos orgullosos del trabajo que hacen que estamos agradecidos no solo porque lo han hecho con Zacaría, con Crismery, con Mary Lady y con otros deportistas en el caso de Luisito, Luguelín y muchísimos atletas que tenemos que no los vemos en el día a día pero que están ahí, están trabajando y ustedes son parte fundamental de eso gracias mil, estamos muy 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 agradecidos y yo les doy un aplauso a ustedes porque hacen un trabajo fenomenal, de verdad que sí gracias por estar con nosotros, gracias por darnos esa oportunidad de conversar con ustedes a pesar de que tienen una agenda muy muy ocupada en las redes sociales pueden seguir escribiendo pueden seguir porque ellos lo van a ver así que nos vamos a una pausa y regresamos así de pronto ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!